Observen el tremendo susto que se llevó este pastor alemán, amigos, que se encontraba tranquilamente afuera de su casa acostado. Ahí se puede apreciar que algo se viene acercando, es un leopardo, le pone la patita y jala al perro y comienza este forcejeo. Después de unos segundos de estar forcejeando, parece que algo sucede ya que el leopardo decide soltar al perro y escapar rápidamente del lugar. Afortunadamente este canino se consiguió salvar, lo único malo y que no me agrada de este video es que el perro estaba atado a una cadena, es mejor que estuviera suelto. ¿Ustedes qué opinan, amigos?